y las arreglo y lo quedan viendo. Ah, sí, recuérdeme hacerlo en cuanto sea posible. ¡Cállese los dos! ¿Ya están en casa? ¿Están felices? Prepárame lo que sea, pero que sea doble. Miren quién salió de África. Supongo que los nativos la atacaron. Oh, no, la pasamos de maravilla. Lo mejor del día fue cuando Brighton vomitó en mi casco. Oh, y qué difícil sacar eso de una fosa. Dale bicarbonato. Fran te dijo que no me dieras comida chatarra. ¡Tú insististe! ¿Quién le hace caso a un niño? No fuimos al zoológico de mascotas. ¿Es mi culpa que tu hermana quisiera entrar a todos los baños? Su vejiga debe ser del tamaño de una nuez. Fran dice que no es pequeña, que está desnivelada. Ah, no me interesa si está montada en un giroscopio. Todo el día ha sido Fran, 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 si escuché esa palabra una vez más. Fran disfruta pasar el tiempo con nosotros. Fran disfruta pasar. Voy a decirles algo sobre su amada niñera. A ella le pagan por pasar tiempo con ustedes. Yo lo hice por nada. No es cierto. Fran nos quiere. Grace. A propósito, también vomité en tu bolso. Dentro de ocho días, ¿a dónde irán? Mamá, parezco un personaje de la mitología. Sí, pero no puedes opacar a la novia. ¿Acaso es mi culpa que ella sea talla 18? Yo le retaqué la boca de donas. No, siempre estuvo celosa de ti. ¿Qué estás haciendo? Poniéndole barniz a mi media. Deberías usar barniz transparente. Parece que alguien te hubiera mordido. Sería mucha suerte. Abróchame. ¡Oh, muy justo! Creo que estos tirantes te cortarán, mamá. ¡Pareces un jamón! La vendedora dijo que lucía como un sueño maravilloso. Del departamento de embutidos. El del día de cumpleaños. La vendedora dijo que lucía como un sueño maravilloso. No, siemprearring tú. T-meいく mitología. Sex,lagos y sentirse encima de el timón,